Hemos descubierto un planeta muy grande, como Neptuno, pero a una distancia muy cerca de su estrella. La estrella es amarilla como el Sol, pero está a una distancia mucho más cercana que el planeta más cercano en el Sistema Solar, que es Mercurio. Lo hemos denominado un Neptuno ultracaliente. Si tú miras los 4.000 planetas que llevamos descubiertos hasta la fecha, hay pocos que se ubiquen en esa zona que sean del tamaño como Neptuno, pero que estén demasiado cerca de la estrella. Yo tenía tiempo de telescopio asignado y una vez que vimos esta alerta con el telescopio TESS, dijimos ya, es un buen candidato para observar con el tiempo que tenemos asignado. Realizamos tres observaciones por noche de este objeto. Entonces, a la mañana siguiente, en la oficina, analizábamos los datos, íbamos viendo cómo se iba poblando la órbita. Fue muy entretenido. Y después de una semana ya habíamos trazado por completo casi la órbita, y que en el fondo nos decía que los parámetros iniciales que esperábamos eran los correctos, y que no se trataba de otro objeto que podría haber sido una estrella binaria, por ejemplo. Uno no espera ver este tipo de planetas con tamaño entre Saturno y Neptuno, y fue precisamente lo que encontramos. El periodo orbital de este planeta, el año, dura 19 horas, entonces es algo muy extremo. Ahora, al estar tan cerca de la estrella también, recibe un montón de radiación, por lo que uno no esperaría que este planeta tuviera ni siquiera una atmósfera. Uno esperaría que la atmósfera hubiera estado ya evaporada producto de la radiación. Pero en este caso, estamos observando algo que no era de lo esperado. Entonces, en ese sentido, es algo bastante interesante, y hay que seguir estudiando con futuras observaciones, para ver cómo o qué procesos ocurrieron y llevaron a este planeta a ubicarse donde se encuentra. Gran parte del grupo se dedica a utilizar modelos físicos de interior del planeta. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que es probable que tenga elementos pesados, que sea como un núcleo sólido, pero que tenga volátiles alrededor. Volátiles me refiero como a, básicamente, hidrógeno y helio alrededor de la atmósfera. Gracias. 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 Gracias.